Gracias amigos por apoyarme en mi canal Cada vez son más suscriptores Y también cada vez estamos mejorando Los videos, los audios Todo lo que es las redes sociales de Kikeyumpian Así que muchas gracias para ti Que me apoyes con tu like, con tu suscripción, con tu compartir Así que vamos a ver este video Saludos amigos, mi nombre es Kikeyumpian Esta vez vamos a ver ritmos Así es amigo Vamos a ver ritmos pero también vamos a ver como mejorar tus ritmos Sobre todo si te gusta el pop Si te gusta de repente hacer algo más comercial Porque no todo en la vida es metal, blues No es jazz Así que también de repente un día te invitan para tocar Y de repente tienes que hacer un ritmo Acá te voy a enseñar como hacer un ritmo Y como darle un poquito de groove a tus ritmos Entonces vamos a ver Imagínate que te dicen Vamos a tocar con los siguientes acordes Vamos a tocar con el acorde de Do menor Vamos a hacer un poquito el volumen Con el acorde de Fa sucedido menor Y de ahí con el acorde de Mi bemol Ok entonces tú haces tu ritmo Vamos a hacer una canción ya Tales acordes Y por ahí como que dices Si está medio raro Está bonito el ritmo Pero como este acorde es de Do sostenido menor Le puedo poner fácilmente Do sostenido menor séptima Al acorde de Fa menor Le pongo Fa menor séptima Y el acorde de Mi Mi mayor Le pongo Mi séptima Mi mayor séptima Pero no lo voy a poner en radio Al contrario Ahora lo voy a poner agudo Ok entonces voy a tener Mira el cambio que he hecho Lo he convertido De acordes mayores y menores Lo he convertido a séptima Y tú me vas a decir ¿Y tú cómo lo puedes hacer? O sea ¿Cómo sabes si es menor séptima? Obviamente es un acorde menor El que estoy tocando acá Entonces le puedo poner tranquilamente El acorde menor séptima Si no conoces Cómo son los acordes de séptima Tengo un tutorial Que explico todos los acordes de séptima Entonces lo voy a colgar acá arriba Do sostenido menor séptima De ahí Fa menor séptima De ahí Mi mayor séptima Listo Entonces mi ritmo era así Ahora con séptimas Como que suena un poquito mejor Pero ya Está bien Y ahora el acompañamiento Esta parte Bueno vas a combinarlo Con notas muertas Notas muertas ¿No? Y vas a alternar Con los golpes O sea en vez de que hagas Solamente así Vas a hacer notas muertas Y ese ritmo Entonces Ahora no voy a tocar Ni siquiera la nota base Voy a eliminar la nota base Y solamente voy a tocar Las notas agudas Y las notas muertas encima Ven como cambia la intención De lo que era ¿Ven cómo cambia la intención? ¿Ven cómo cambia la intención? Cambio la intención Cambio esta intención Y le estoy poniendo Y le estoy poniendo Adicionalmente notas muertas Tratando de que no sean parejas ¿No? O sea no es No Si no No te has muerto O sea Alternando Dándole tu propio sentido No hay necesidad Que sean todo parejo Tú puedes inventar tu propio riff Tu propio groove O sea No hay necesidad De que tú le pongas Exactamente un ritmo igual ¿No? Le puedes variar Puedes hacer algunas cositas Otro ejemplo Ya no voy a utilizar Do sostenido menor Séptima Voy a utilizar ahora Un Sol menor séptima Sol menor séptima De tocar De sol menor A sol menor séptima Y de ahí Me voy a tocar un la mayor Entonces normalmente Este sería un Sol menor séptima Ya Esto sería tocando Un sol menor séptima Las mayor Y un Mi bemol Menor Entonces A ver Voy a transformarlo en séptimas Sería así Entonces le doy un sentido Diferente a mi parte rítmica Cuando nosotros hacemos ritmos Para el pop O para un poco Medio funk Medio funky No hay necesidad De hacer acordes Muy complicados Simplemente Puedes ponerle Un poco de séptimas Puedes ponerle Un poco de notas muertas Notas muertas Y encima de eso Le puedes Quitar algunos grados Algunas notas Del acorde Por ejemplo Como he hecho En este último fragmento En vez de tocar así Sol menor He tocado sol menor séptima O sol menor Simplemente Un la mayor En vez de tocar todo eso Solamente he tocado esto Nada más Otro Otro Se me ocurre otro ritmo Vuelvo a sol menor séptima Y así voy añadiendo Diferentes ritmos Para que tú puedas Enriquecer cualquier Progresión que tengas De acordes No metal No jazz No blues Algo un poco más Con groove Para eso te vas a ayudar Siempre de las notas muertas Ok Mi nombre es Kike Yonbian Y ojalá te haya gustado Este video Recuerda que estoy poniendo La progresión de los acordes Aquí abajo En la descripción En el pdf Para que te puedas ayudar Saludos